Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Barcelona en contra del PSG. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like y de allá si crees que el equipo de Barcelona vencerá al PSG. Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Y una vez que te has suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que te diré cómo y dónde ver el partido de los octavos de final entre el Barcelona y el PSG. Así que amigos, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y bueno cracks, abrimos la actividad de los octavos de final de la Champions League con un partidazo. Así es amigos, partidazo de poder a poder tendremos este martes 16 de febrero. Un partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League. Cuando el equipo de Barcelona busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita afianzarse hasta la siguiente ronda. Pero antes tendrán que vencer a un poderoso PSG. El PSG intentará hacer un duelo perfecto para salir con vida del Camp Nou. Y amigos, antes de pasar a los horarios de la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y bueno cracks, por un lado tenemos al equipo de Barcelona. El equipo del Barcelona está teniendo una campaña buena. En la liga marchan como sublíderes, aunque lejos de la punta. El pasado sábado recibieron al Alaves, logrando vencer los 5-1, con doblete de Trincao y de León Messi. Los blaugranas tuvieron una actuación con sabor agridulce en la fase de grupos de la Champions League, donde sumaron 5 victorias y una derrota, pero quedaron como sublíderes, por debajo de la Juve. Y ahora frente al PSG, intentarán sacar la victoria. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de PSG, los parisinos. Están peleando con toda en la Ligue 1 de Francia, donde es el favorito al título, aunque su fútbol no se ha visto tan sólido como en otras ocasiones. Vienen de vencer el pasado sábado 2-1 al Niza. Y para malas noticias, en este partido no contaremos con la presencia de Neymar en la cancha. Debido a que sigue lesionado, y esta lesión tardará por lo menos un mes. Y ahora que visitan al equipo de Barcelona, buscarán sacar la victoria. Amigos, estos dos equipos se enfrentaron por última vez, precisamente en los octavos de final de la Champions League de la temporada 2016-2017. En aquella ocasión el PSG ganó 4-0 en casa, y parecía tener liquidada la serie. Pero en el partido de vuelta, con una increíble actuación de Neymar, el Barça remontó ganando 6-1, para avanzar por el global 6-5. Y es por ello amigos, que nos espera un partidazo. Y bueno banda, dicho todo eso, el partido de octavos de final de la Champions League entre el Barcelona y el PSG, podrá seguirlo por la señal en vivo de... Se podrá ver en México por la señal de ESPN, a partir de las 2pm hora del tiempo del centro de México. También, como sorpresa, se verá por la señal de Azteca 7. Mientras que en Estados Unidos va por la señal de 2DN, y dará inicio a las 12 del día hora del Pacífico, y a las 3pm hora del este. O bien, si no cuentas con estos servicios, no te preocupes. Puedes buscarlo por la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no es pegar tu buen like y comentar, y nos vemos por un próximo video.